Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Plato Abierto y un poquito más tarde de lo habitual por una serie de problemas técnicos que como han visto hemos podido solucionar sin mayores problemas que la hora. Sin embargo tenemos dos invitados ya en plato con los que vamos a hablar a lo largo de este programa muy relacionados con campañas o temas solidarios. El primero de nuestros invitados nos va a hablar de solidarios anónimos no por nada, es el presidente de la federación aquí en Vigo, Carlos Mañas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer de estar aquí. Sí, sobre todo porque representas a una asociación, una organización sin ánimo de lucro, pues que encabeza un paradigma en estos momentos en España, se trata de una asociación que no acepta donativos, que no acepta solidaridad, sino que, bueno, sí acepta solidaridad, no acepta dinero ni subvenciones, sino lo que intenta es visibilizar una serie de campañas para encontrar una serie de objetivos. Y Carlos, seguís cruzando límites y aquí en Vigo, por ejemplo, habéis conseguido que esa visibilidad sea más grande si cabe, porque creo que habéis podido juntar en un solo cartel a todos los famosos que tenemos en la ciudad y la comarca. Sí, incluso con apellidos de personas de fuera de la comunidad gallega, como Buenafuente, como el humorista Forges, y también en esa temática de no aceptar donativos tampoco hemos querido, porque nos habían salido novios de casas farmacéuticas, y entendemos que toda entidad que hace lucro de la desgracia ajena no merece, a nuestro juicio y es una opinión personal, disponer de esa visión altruista de personajes como líderes de opinión. Bueno, grandes personajes, como decías tú, actores, presentadores, escritores, humoristas que se unen a vosotros, ¿para qué? Para visibilizar, para que nadie se avergüence de lo que es. Es como porque si hay un árbol en mal estado, ningún pajarito va a hacer un nido, y justamente ese árbol necesita que las raíces sean más florecientes, que haya más sangre, más sabía en ese árbol, pues eso, para que nadie se avergüenza de lo que sea, para que sea feliz dentro de lo que cabe. Hablábamos hace un ratito, antes de entrar a plató, antes de entrar a directo, el problema con la crisis es que cada vez son más áreas y más puntos, más necesidades, más lugares a donde tenéis que llegar y más gente que necesita de esa solidaridad anónima, ¿no? Sí, sí. Yo pienso que los políticos juegan a piedra, papel y tijera, y siempre hagan a tijera, siempre está ganando la palabra tijera. Yo no sé cómo, yo como consumidor, confeso de psicotrópicos, porque tengo una enfermedad psíquica, yo estoy convencido de que los políticos tienen algún problema mental, porque no entiendo cómo pueden abandonar... Sin tratar en este caso, ¿algún problema mental? Sin tratar, seguro, sin tratar estoy convencido, porque si se lo trataran seguramente tendrían más empatía, cosa que a ellas falta, ¿no? Y dentro de esa política, pues no se puede disculpar, ¿no? Y aparte, las disculpas que dan a los recortes sociales, esa argumentación tan ilógica, a mí me recuerda al gran humorista Miguel Gila. Me recuerda perfectamente, por la ironía, por lo cómico que resulta, Miguel Gila creo que es el libro para servir de inspiración a los recortes. Porque aparte de ser sensacional como humorista, tiene esa ironía que cualquier ciudadano que lo esté pasando mal se da cuenta de que eso es una burrada. Y en este caso el enemigo lo tenemos en casa, ¿no? Por supuesto. Veíamos ese cartel de esa campaña que lleváis a cabo, en este caso con colaboración con el Consejo, pero es que son muchas las acciones que estáis llevando a cabo en los últimos tiempos, yo no sé si decir en las últimas semanas, ya directamente os veíamos en una performance espectacular, tenemos imágenes que nos habéis cedido vosotros, porque cada vez estáis más en la calle y sois más visibles. Sí, yo pienso que vociferar de manera creativa llega más al público que hacerlo, en lugar de tirar piedras, María, tiramos ideas. Y consideramos que las grandes figuras, el talento que hay en el casco urbano, coreógrafos como Juan Moredo, ilustran de una manera muy poco ajena totalmente al morbo, ajena totalmente a la pena, lo que sería, mira, date cuenta, esto es una enfermedad mental, esto es el día de la salud mental, todos podemos tener cualquier tipo de problema que nos haga menos felices. Precisamente, aquí has referencia, esto es el día de la salud mental, es en la Plaza de la Constitución, estamos viendo esa performance que comenzaba además con un invitado de lujo. Sí, sí, Teo Cardalda, Teo Cardalda yo he tenido la suerte, tiene un palabra exquisito, un palabra social muy fresco, y tuve la suerte, la inmensa suerte de inspirarle una canción que escaló en invierno, y comenzamos esa banda solora que ahora se ha convertido en un himno de la salud mental, y lo hicimos justamente utilizando una letra musical que no hablara de escuchar voces, que no hablara de pena, que no hablara de caridad, simplemente que hablara de que quiero ser feliz. Con estas campañas, con esa canción que todos hemos escuchado alguna vez, por cierto, que escucharemos a Teo Cardalda dentro de unos minutos, porque continúa trabajando y ayudando y colaborando con Solidarios Anónimos, ese himno y esa visibilidad ayuda a la integración social, en este caso de un sector de la población al que hace años se demonizaba. Se demonizaba, y aparte cuando es una etiqueta, todos tenemos, yo por ejemplo tengo un número de móvil, el número de cuenta corriente, de teléfono, y ahora tengo un nuevo número en mi vida, en mi pasaporte mental, tengo F31.5, que es trastorno bipolar. En la medida que la televisión generalista solamente saque problemas de que un enfermo mental, pues ha cometido un delito, un agravio, la gente que está feliz, pues se ve sometida a una desconfianza que puedes notarla por el cacheo visual. ¿Qué es el cacheo visual? Que la gente te observa, ¿no? A veces la medicación te hace flacos favores, a veces tus labios se mueven si tú controlarlos, a veces unos movimientos intermitentes de las manos hacen que la gente desconfíe. Entonces, claro, cuando uno hace algo bonito, cuando uno dice, mira, yo no soy agresivo, mira, yo tengo una familia, yo tengo hijos, quiero decirlo. No todo el que es enfermo mental es un desgraciado, y no todo el que es enfermo mental es peligroso. Y muchas veces los que son desgraciados y peligrosos es porque no tienen ese apoyo, esa ayuda y esa medicación que puede hacerles salir de ese bucleo. Y ahí volvemos otra vez a piedra, papel y tijera. Es una pena, es una pena porque el que necesita la medicación en el caso de la enfermedad psíquica la necesita. En su día argumentaban que la medicación era tener un botequín en casa y cobraban a la gente un euro por receta o céntimos, pero en este caso necesitan la pastilla, la necesitan para comprar la felicidad en una farmacia, aunque suene un poco feo, la están comprando. Carlos, los enfermos mentales no están en este caso incluidos dentro de los recortes o no de todos, porque sabemos que, por ejemplo, el rebullón se ha quedado sin psiquiatra de guardia y que el único que hay en el mensueiro de repente se tiene que trasladar al rebullón para dar servicios. Si hay recortes también en este sentido. Aparte, tiene una confusión, María, que es confundir inversión con coste. Ellos entienden por inversión, tienen un edificio y por coste el equipo humano que puede bautizar terapias, que puede auxiliar a un enfermo en un estado de ansiedad, mientras el estado confunde a inversión con coste, hace un flaco favor a la inclusión del enfermo. Te decía, y me ha gustado la reflexión, que si hay recortes en esa área, pero hay recortes en otras también muy importantes. Cada vez son más gente a la que hay que visibilizar, que es lo que vosotros habláis, habláis del centismo sanitario, podemos hablar, si quieres, de toda esa gente con enfermedades crónicas que se va a quedar, pues algunos de ellos por problemas económicos sin medicación. Sin cobertura. Sin cobertura, como tenemos dentro de la ONG, tenemos a la asociación de trasplantados, y hemos puesto el grito en el cielo porque tienen que pagarse la ambulancia o el transporte para ir a diálisis. Cinco euros. Eso me parece lamentable. Hablamos de los recortes que puede haber cuando te va a recoger a casa una ambulancia, que antes eso era impensable. Aparte, nadie ha elegido estar enfermo. Y de esta manera los recortes que hay a la hora de que una persona se tenga que desplazar a una diálisis, me parece a mí un atropello a los derechos civiles en este caso. Recorte y confección es otra de las campañas que estáis llevando a cabo vosotros. Entonces me decías tú, en algunas ocasiones, con imágenes duras, pero reales. Reales, reales. O sea, el recorte y confección es un modelo creativo que queremos difundir a la audiencia civil de manera que se den cuenta que los recortes nos pueden atañir o nos pueden venir a cualquiera. Hay recortes en la educación, hay recortes sanitarios, y yo creo que es una punta del iceberg. O sea, tenemos que defendernos de ese tipo de recortes y lo vamos a hacer con maniobras creativas para que la sociedad lo entienda que tenemos que pararlo. Haremos canteras de empatía, iremos a los colegios, diremos que tenemos que cambiar, pero nunca con agresividad. Yo pienso que es más inteligente utilizar... Hace falta el olor a queso para atraer a los ratones. Y vamos a utilizar la creatividad con esto de recorte y confección para que la gente caramba, no puede pasar a mí. Hace años, cuando nací a Solidarios Anónimos, ¿os imaginabais que por culpa de la crisis iba a haber tantos y tantos frentes abiertos en los que trabajaba? Jamás, jamás. Hemos pasado de la lucha del domo al telemaratón. Y eso ya dice mucho. Se empiezan a vender, pues, pues, pulseritas, collares... Antes era la pegatina que te ponían en la calle. Yo no quiero pensar que esto se convierta en lo que sería, pues, una especie de descaparate de lucro. Pero, de hecho, queremos hacer un código ético que vamos a presentar a la administración. En ese código vamos a denunciar con pruebas cualquier acción de dolo que se cometa. En el estanque social hay muchos peces, pero hay muchísima piraña. Hay muchísima piraña que se aprovecha de la desgracia ajena, que se aprovecha de la foto de un niño para hacer un festival, que se aprovecha de un mercadillo para favorecer... Que yo, mira, yo soy solidario. El solidario no tiene que decirlo. Y si tú das algo, no tienes que esperar a que te den las gracias, porque si esperas a que te den las gracias, ya no eres solidario. Eres uno más. Entendemos que en esta época de crisis, por desgracia, hay una serie de elementos que, como pirañas en ese estanque social, están derrumbando la idea de ser todos iguales. Y están provocando una desconfianza que ahora pedir algo puede esconder detrás un sentido que no tiene nada que ver con la solidaridad. Carlos, es algo que a veces pasa también en las administraciones. En todos los presupuestos vemos una gran inversión social. Nuestros presupuestos son principalmente sociales. Lo vemos en cualquier administración de cualquier color político. Y después vemos que los servicios sociales siguen cojeando, de manera que no sabemos dónde están todos esos presupuestos sociales. Por eso te decía yo al principio que, como consumidor confeso de psicotrópicos, no sé cómo una persona puede un día retirar la teleasistencia a los mayores y al día siguiente presentar un curso de rondallas, cuando la subvención que le han dado al concurso de rondallas puede ser más cara que la teleasistencia para nuestros mayores. Eso dice mucho. Carlos, sois muchos, son muchos frentes los que tenéis aviento, son muchas actividades y muchos proyectos los que estáis sacando adelante. Queríamos hacer hoy un pequeñito resumen de todos ellos. Creo que vamos a tener tiempo, porque son muchas las campañas que vais a llevar a cabo todavía, para hablar de cada uno poco a poco, así como vayan saliendo. Pero antes quería agradecer tu presencia aquí, porque sabes que la tele es efímera y el tiempo se va muy rápido, y que me abres de esa nueva colaboración para despedirnos, que Teo Cardalda tiene con Solidarios Anónimos una nueva canción que, quién sabe, puede ser un nuevo himno, ¿no? Seguro. Vuelvo a definirlo con ese piropo inicial, tiene un palabra exquisito socialmente hablando, ¿no? Y es una canción que se llama Lluvia de Luna Nueva, que está dedicada a todos los voluntarios, a esos voluntarios que pueden ser misioneros, a esos voluntarios que no solamente reparten bocadillos o que paran el tráfico, eso es la punta del iceberg. Hablamos de voluntarios que acompañan a una persona en un estado muy comatoso, a esas personas que limpian el bómito de un drogadicto, a esas personas que no están reconocidas porque no quieren ser reconocidas. Es un himno con mucho optimismo, es una canción llena de optimismo, ajena a la caridad. Las imágenes que se darán cita en el vídeo que se presentará en el Consejo de Vigo apenas utilizan imágenes escabrosas, como las que se pueden utilizar para llamar la atención, la llamamos de otra manera, lo del árbol, ¿no? Ningún pajarito hace su nido en un árbol en mal estado. Tío, lo que está consiguiendo es que las raíces de ese árbol sean tan fuertes, tan bonitas, que crezca, crezca con la ayuda de todos. Carlos, pues a la espera de que lleguen esos voluntarios, no solo para Solidarios Anónimos, sino para todos esos proyectos que están caminando y que luchan por lo que vosotros lucháis, vamos a escuchar a Teo Cardalda, te voy a despedir a ti y voy a esperar a otro de esos voluntarios que es Ricardo Misa de Vida Digna, que seguro nos hablará también de proyectos interesantes. Un placer, como siempre, María. Ustedes, pues, se quedan con Teo Cardalda y enseguida volvemos.